Música Ya está Ahora sí Música Habían tomado la plaza Se abrió un gigantesco portal Que conectaba con Oblivion No, espera un momento Con Oblivion, no Con otro sitio No queremos que nos vuelvan a denunciar No, este portal no se podía activar por sí mismo Necesitaba que lo cargaran De él salieron trabajadores Que se dedicarían a terminar el portal El mal caótico debía garantizar La protección de los trabajadores Y del portal Para seguir recibiendo refuerzos Los defensores de la ciudad No se quedarían de brazos cruzados Mientras construían tal monstruosidad No se quedarían de brazos Mejor unos cuantos ahí Para que defiendan No se quedan de brazos 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 ¡Evento! ¡Ah, sí! ¿Dónde lo emitirán, en Twitch o dónde? Espera, te voy a limpiar unos cuantos y me los voy a llevar para allá, a defender. Ya con esto voy bien. ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ostia, espérate que por aquí hay más! Espérate que por aquí hay más, o sea que me he dejado de morir por todos lados Espérate que me voy a poner que hay uno aquí Espérate que por aquí hay más, o sea que me he dejado de morir por aquí Ya está ¿Esa no? ¿Narrador? Ahora El portal estaba cargado Sí, vamos, pero que voy con todo, ¿no? Básicamente ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene menú de investigación Tiene más monstruos disponibles Muchísimas más salas El trecho no va a ser más largo La suntuosa ciudad Montebrio En las profundidades del bosque de fango Estaba habitada y custodiada Por valientes elfos Las puertas de la ciudad Eran infranqueables Nunca nadie había conseguido derrotar esta ciudad Hasta ahora En el inframundo Los siervos del mal caótico Se preparaban para la ofensiva Un ataque directo estaba descartado Pero había otras zonas del bosque Que podrían serles de utilidad Seguramente Seguramente lo vea Sí, sí ¿Cuánto va a durar? ¿No sabes? ¿Cuánto va a durar? En un claro del bosque de fango Tomaba el sol Pancha una familia de unicornios Su repulsiva presencia Provocaba sarpullidos al mal caótico Su muerte No solo sería motivo de festejo En la mazmorra Sino que una maldad tan inspiradora Motivaría a las criaturas A subir el listón en sus proyectos Ah, es uno de los árboles Vale, me acuerdo de esto En otro pequeño claro Se encontraba el árbol de la vida El que se decía Que su vida y muerte Estaban conectadas Muy estrechamente Con la vida y la muerte del bosque Esto habría nuevas posibilidades Pero fuera de la ciudad No había nada más accesible En ese momento El mal caótico Ordenó a sus siervos Que buscaran rutas de acceso Antes de ocuparse De los unicornios O del árbol de la vida Mira la mano La mano también es diferente Y todo ¿Qué pasó? ¿De las piscinitas para bebés? ¿Qué? ¿Qué? Un momento Mira como pican Gracias Gracias Aaaaa vale Vamos a ver si hay una beta de oro o algo Para hacer la cama de tesoro alrededor suyo Manos, espérate, si por aquí hay más alas Mira, aquí hay una Pues ya Ya está, ya tengo esa, el tesoro Tengo el tope ya Ah, muy pequeño Muy pequeño, voy a cambiar la sala esta Si no, esto siempre no me sale nada de vuelo Ah, mira aquí Necesito esto Se llama Jenkins este Marmaduke Marmaduke Néstor Este se llama Néstor ¿Cómo pasa el juego? Hoy es el día de la paga Marmaduke Los aplicados trabajadores de la Legión Ardiente encontraron señales perturbadoras de la presencia de enanos. Por supuesto esto carecía de sentido, ya que el kit de la cuestión estaba en el asedio de la ciudad élfica. Por tanto, el mal caótico decidió hacer caso omiso de esta información. ¿Se mueve el murciélago este de piedra? ¡Mira, mira, mira cómo emplode! Anthony, gracias por el follow. ¡Mira, mira cómo emplode! Esto era porque los demonios necesitan sentirse adorados y no se enfadan y se ponen en hueva. ¡Mira, mira! 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 Creo que voy a pillar más minions de estos. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Los succubos serían el equivalente a los orcos. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! No, no son un paloompas. Bueno, podrían ser un paloompas, pero un poquito raros deformados. Un paloompas poseídos por el demonio. Podría ser. ¡Mira, mira! Sí, pues tengo cincuenta monedas. ¡Qué gracia, viola! Y ya está. Quieto ahí, ya llevo yo esto. También quieto, ya llevo yo esto. Qué asquito. Ya está. Y ya está. Vale, la fragua. Falta la fragua. Mira, pues esto ya se ha empezado. Mira. Ok. Pues sí que tarda, ¿no?, en hacer los huevos de araña. Uy, perdón, le metí una hostia a su juego. Me ha escapado. Me ha escapado. Me ha escapado. Me ha escapado. Doscientos. Doscientos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, a ver... No lo acabo ¡Joder! Ahí, dos, cien. Venga, cien. Vale. ¡Uh! ¡Uy! ¡Eso digo yo! ¡Uy! ¡Hala! Me han reventado, ¿eh? ¡Ah! ¡Hipo LOL! ¡No! ¡No! No tiene ningún modelo de juego de MOBA. Hoy es el día de la paga.